Chiqui, tú estás muy bien acompañada, me parece, ¿no? ¡Ay! La verdad estoy con un tío, un tío buenísima onda, porque así se llama, mi tío, la nueva serie de humor negro, pero con mucho corazón que está protagonizada por un chavo, mi paisano, súper talentoso, José Eduardo Derbez, y aquí lo recibimos con mucho cariño. Bienvenido, José Eduardo. Muchas gracias, feliz de estar aquí y feliz de que ya se estrenó, ya está en pantalla y muy emocionado, ¿no?, de ver qué le parece al público. Hasta ahorita hemos recibido muy buenos comentarios. Entonces, muy feliz. Oye, ¿este es tu primer protagónico así como tal cual en una serie así? Sí, 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 sí. ¿Y cómo te sientes? Muy contento. Es un proyecto muy divertido, muy entretenido. Yo soy fan del humor negro, entonces tiene mucho humor negro. Tenemos un gran elenco, está Ariadne Díaz, Santiago Beltrán, Eduardo Yañez, Elena Rojo. Es un elenco enorme y tenemos un director increíble que es Javier Colinas, que hizo un gran, gran trabajo. Y fue, no sé, fue una experiencia padrísima. Qué bueno. Este es un personaje que se llama Andy, que obviamente la hace de tío, el tío que está medio flojonón y hace conexión con su sobrino o algo así, ¿no? Sí, es un músico frustrado que no le ha ido muy bien y aparte tampoco le va bien el amor. Tiene como, como se le dice, una nubecita negra arriba de él, que donde va tocando va como pasando algo o destruyendo algo. Y su hermana pues lo salva de una situación difícil con una llamada para pasar por el sobrino a la escuela y va por él y empiezan a hacer una relación muy bonita, tanto con el sobrino como con la hermana. Oye, pero aparte en la vida real también eres tío, eres un muy buen tío. Bueno, pues habría que preguntarle a mi hermana. ¿Qué tal? Pero yo creo que sí. Oye, pero te gustan los niños, te gusta convivir con ellos. Sí, sí, fíjate que desde que, por ejemplo, cuando me mandaron el guión de la serie de mi tío y vi que era con un niño muy chiquito, yo pensé que iba a ser muy difícil, pero no, la verdad Santiago es como un adulto miniatura. Entonces fue muy divertido. No sé si soy tan bueno con los niños, pero soy muy paciente. Bueno, no soy tan paciente, pero soy como me encarillo fácil, digamos. Ay, la verdad es que muero por verla completita. Está buenísima. José Eduardo, fíjate que hace unos días, hace dos, tres días hablé con tu papá. Él está más que listo para los Óscares este fin de semana. La verdad nos da mucho gusto los logros que ha tenido. ¿Qué le dices con todo lo que ha hecho en Hollywood y ahora con Coda? Es feliz. La verdad lo admiro muchísimo. Es impresionante que todo lo que se propone lo va logrando y aparte rápido, ¿no? No es de estas personas que se pueden aventar de, ay, hace diez años lo planeé y va saliendo. Es una persona que realmente logra sus metas muy rápido y toda la familia estamos felices, muy orgullosos de él. Me encantaría poder estar con él, pero pues todos andamos en friega trabajando, pero felices todos. Fíjate que una de las preguntas que le hice es que si le gustaría que hubiera una bioserie sobre su vida, ¿no? Y entonces, pues ahí me dijo, no, que no me gustaría. Le digo, oye, pero estaría bien que uno de tus hijos te personificara y te mencioné a ti. Vamos a ver lo que dijo. Ah, caray. Oye, pero ¿sabes qué pudiera ser ahorita que te estoy viendo? Tu hijo, José Eduardo. Creo que pudiera ser un buen Eugenio Derbez, ¿no? Fíjate que José Eduardo es como el que más se parece físicamente a mí. Es un poquito más rellenito porque tiene el cachete de la mamá. ¡Ah! No le va a gustar a Victoria eso, ¿eh? No, bueno, es genética. No lo digo yo, es genética. Muy simpático tu papá. Sí, con humor negro también, ¿ves? Pero de eso le sacaste a tu papá. Pues de los dos, fíjate que mi mamá y mi papá tienen humor negro, entonces eso, pues yo creo que de ahí viene. Ahora, ¿no he observado en tus redes sociales que también bailas igual que tu mamá? Híjole, pues no, 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 no. ¿No bailas? Como que no, no, no se nos da mucho, pero bueno, hacemos el intento. Oye, más adelantito te voy a poner a prueba con una dinámica que tenemos. Va, 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 va. Oye, otra de las cosas que nos ha encantado, aparte de verte en tus videos y en todo lo que haces en la televisión, también nos encantó ver esa dinámica con la familia. ¿Será que podamos ver otro reality nuevamente con la familia, otro episodio, otra temporada? Yo creo que sí, espero que pronto, porque también es muy divertido hacer esos viajes con toda la familia, es como muy caótico, pero muy divertido. Yo creo que la gente se ha divertido muchísimo de vernos en esas locuras. La verdad que sí, aparte que siempre nos hace reír bastante, ¿no? Pues mira, uno hace ahí sus locuras y sus tonterías ya que la gente se divierta. Oye, pues quédate con nosotros. No olviden que mi tío se estrena hoy por pantalla aquí en tu familia. Bueno, obviamente se estrena hoy, pero me están diciendo que tengo una sorpresita para ti. Ok. Una sorpresita muy bonita. Ok. Porque te quieren desear lo mejor y mucho éxito en esto. Va, va. Felicidades, mi amor. Ya sé que estás espectacular. Todo el mundo me lo ha dicho. Tu hijo está increíble. Muchísimas felicidades por este estreno. ¡Qué felicidades, hijo de vuelta! Muchas, muchas felicidades y que sea el primero de muchísimos éxitos en tu carrera. ¡Felicidades! ¡Te amamos! ¡Te amamos, hijo hermoso! ¡Besos! ¡Te amamos! Ya deja de fumar. ¿Qué le dices? Ay, no, saben que los quiero muchísimo. Ale y mi papá y Aitana son lo máximo. No sé, es qué divertido es estar con ellos. Aitana es una niña increíble. No, pues que los quiero muchísimo. Muchas gracias. Y aparte siempre hemos estado muy... Aunque estemos lejos, digamos, estamos juntos, ¿no? Y vemos la relación padrísima que tienes con tus hermanos y también con Alessandra, tu sobrina y tu hermana y tu papá. Así que les deseamos lo mejor. Y bueno, sé que esto va a ser todo un éxito y es el inicio de muchas cosas. Y al rato te voy a ver en los Óscares también. No, ojalá. Pero, sí, para que no se la pierdan. Ya está en pantalla para que la vean. Oigan, ustedes lo pidieron. José Eduardo va a bailar al ratito. Va a bailar. Así que esto viene más adelante.